Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, como sabemos, el equipo Force India va a cambiar su nombre para la temporada 2018 de Fórmula 1, es decir, para la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y lo ha reconocido Otmar Safnauer y ha reconocido que el portal India no les reportó ningún beneficio y bueno, dice aquí que el equipo, el nombre elegido para el reemplazo de Force India será Force One manteniendo el Force que ha acompañado al equipo de Dijay Malia desde sus comienzos y bueno y la FIA debe aprobar cualquier cambio de nombre para que el equipo no pierda sus beneficios obviamente económicos y bueno, también como sabemos, Force India nació, recordemos que Force India nació en el año 2007 después de que a fines de esa temporada comprara el equipo anglo-nerlandés Spiker F1 anteriormente fue llamado como Midland F1 en 2006 y antes de que existiera el nombre Midland se portó el nombre Jordan Grand Prix que fue inaugurado, equipo que fue inaugurado en el año 1991 y que compitió entre los años 1991 y 2005 y con el equipo indio Dijay Malia frente al proyecto se decantaron por el nombre Force India y por eso ya no hay, y por eso India ha perdido peso en la Fórmula 1 y por eso ya no hay ni gran premio local ni patrocinadores indios y como yo ya lo dije, se cambia el nombre de Force India y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao